En situaciones como esta De nada sirve una promesa Ni el mucho pensar Antes de actuar Un día un loco miró por la ventana Vio como la lluvia caía de liviana Tan liviana que pensó Que mañana le iría mejor Y así esperó de nuevo el sol ¿Cómo saber si eres pezo o iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua La cama revuelta estaba Después de una hora de acción Y luego en la sala Un televisor que no cuenta Historias de amor ¿Cómo saber si eres pezo o iguana? Si no pruebas ni tierra ni agua Ni peces ni iguanas Ni tierra ni agua Ni tierra ni agua La cama revuelta estaba después de una hora de acción Y luego en la sala el televisor que no cuenta historias de amor ¿Cómo saber si eres pez o iguana si no pruebas ni tierra ni agua? Ni peces ni guanas ni tierra ni agua Oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah La verdad, la verdad, la verdad